La salud es un derecho que como ciudadanos y como seres humanos tenemos y es un derecho que no se le tiene que vedar o violar a cada una de las personas independientemente en el lugar en el que se encuentren y ese es uno de los flagelos que hemos estado atacando últimamente ya que para llevar a un interno al hospital es un gran protocolo que se tiene que seguir ante los jueces y otras autoridades y eso nos viene a cargar que se junta mucho interno con enfermedades y no tenemos la forma o la autorización de un juez para poderlos trasladar hacia los hospitales entonces en pos de ello y con el gran apoyo indispensable del doctor Gallo que desde el momento en que lo conocí, él me dijo estoy anuente a apoyarlo vamos y empezamos a conseguir materiales y equipo para la clínica y gracias a Dios ya casi tenemos el 100% de la clínica que se va a estar inaugurando próximamente el 20 de octubre aproximadamente se va a estar inaugurando la clínica con todos sus implementos y medicina que vamos a solicitar vamos a solicitar a farmacias, a ONGs para que nos apoyen con medicina para lograr brindarle un buen servicio a los internos de este centro carcelario para decirles que últimamente se les ha estado llenando una ficha a cada interno que está ingresando de las enfermedades, de las enfermedades que padece para llevar el control de la medicina que los familiares entran y el doctor la revisan y se les da la medicina de acuerdo a la orden médica para llevar el control del medicamento que acá se entra la verdad este problema de la salud de los internos es a nivel nacional e incluso nosotros queremos dar un ejemplo a las altas autoridades de que con la ayuda de la población o de la sociedad civil se pueden implementar muchas cosas ya que unidos podemos sacar las instituciones adelante y a la sociedad le recuerdo que el hecho de que un delincuente o una persona que haya cometido un delito esté en una cárcel no quiere decir que esta persona va a salir y ya no va a cometer las cosas cuando están en la cárcel tenemos que tratar la manera de como ciudadanos buscar la rehabilitación de estas personas porque si no hacemos eso esta persona va a salir y va a seguir cometiendo los hechos delictivos entonces es aquí donde tenemos la oportunidad para que esta gente cambie para darle a conocer a esta gente que no está sola que no le damos la espalda, que le damos una segunda oportunidad ¡Suscríbete al canal!